Con el tiempo ha ido creciendo, era desde más bajita hasta más alta. Ya hay un tope, creo que son unos 16 metros o por ahí de máximo. Este año creo que tiene 15,10, porque estuve el día que la midieron. ¿Por qué tan alta? Pues eso ya no lo sé. Pero yo siempre la he visto así de alta, siempre, siempre. Ya te he dicho que yo no lo sé, más de 10 seguro. Más de 10 seguro. Y nada, es la tradición darle tres vueltas, pedir un deseo a San Antonio y ya está. Tiene el récord Guinness hace unos años como la hoguera más grande del mundo. Y creo que continúa siéndolo, porque creo que no hay ninguna hoguera más grande que la de Canal. La hoguera tampoco tiene, tiene unas limitaciones. Lo que pasa es que cada año los festeros de cada año quieren hacer su hoguera más grande que la del año pasado. Pero que bueno, pero tiene siempre unas limitaciones aproximadamente de metros. La tradición es que es de pequeñitos. Y cuando te vas haciendo grande, pues ya es, pues, vienes con tus padres, con tus abuelos y todo eso. Y vas, pues, haciéndote mayor y ya es, pues, lo de siempre. Pues venir a verla, pegarle las vueltas y las vueltas. Y eso, es, la tradición es eso. ¿Y con grande? Sí, sí, siempre con orgullo. Canás es la mejor y la más grande, la verdad, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!